Queridos hermanos, hoy en este domingo estamos ya en la semana séptima del tiempo ordinario en que la Palabra del Señor nos invita siempre a hacer nuestro camino de reflexión, nuestro camino de santidad, porque todo camino cristiano nos llama a vivir, a ser otros cristos, decíamos, imitadores de Cristo, pero la ñanderera ginala cristianos, otros pequeños cristos. La Palabra de Dios la tomamos del primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 26. Entonces Saúl bajó al desierto de Sif con tres mil hombres, lo más selecto de Israel, para buscar a David en el desierto. David y Abisaí llegaron de noche mientras Saúl estaba acostado durmiendo en el centro del campamento. Bueno, queridos hermanos, aquí se nos presenta una situación de persecución, de Saúl que le persigue a David. Y muchas veces podemos decir, porque David incluso está haciendo cosas muchos mayores que el mismo rey, que Saúl. A él es importante, vean, Tero Etea lleva a huero zapucay a David y le dice, David ha matado a diez mil, Saúl go mil penteleoyucá. Entonces, ¿cuál es el potencial para ser el rey? ¿Cuál es importante? Vea imagina. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas realidades! ¿Cuántas veces miramos las envidias entre nosotros mismos? ese es un problema serio en nuestras comunidades, un problema serio en los grupos humanos pero tenemos que superar, la palabra de Dios nos invita justamente a ser buenos cristianos es decir, a superar estas desaveniencias y aquí sucede con el mismo rey que comienza a perseguir a David, Saúl se pone detrás pero lo interesante es que cuando él se encuentra en una situación de peligro David le perdona la vida a Saúl, no pocos coyes, Saúl es perdonado por David entran, dice, en ese momento nadie vio ni se dio cuenta de nada, ni se despertó nadie porque estaban todos dormidos un profundo sueño enviado por el Señor había caído sobre ellos luego David cruzó al otro lado y se puso en la cima del monte a lo lejos de manera que había un gran espacio entre ellos y empezó a gritar y le dice, vas a responderme, ¿quién eres tú que gritas al rey? David le respondió, aquí está la lanza del rey le podía haber matado a Saúl en esa noche, ahí mismo pero sin embargo David respetó la vida del rey o sea le estaba mostrando, yo soy fiel verdaderamente amarán de las de perseguir, éren de las de perseguir queridos hermanos, pidamos también nosotros esta actitud de David no estar persiguiendo a las personas sino que al contrario procurar unir las fuerzas con aquellas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén